Estoy muy contento, la verdad, Ciudad de México y aquí Azteca particularmente me ha recibido con los brazos abiertos. Estoy muy agradecido a todos que hayan sido tan cálidos, no solamente en el ambiente profesional, sino con toda la gente y con todos los niños aquí en la Academia, la verdad que estoy muy contento. Bueno, desde la primera vez que se contactaron conmigo mostraron ciertos valores o ciertos detalles que a mí me gustan mucho a la hora de entablar conversación con una dirigencia. Entonces ellos mostraron respeto hacia mi trayectoria, hacia mi juventud, hacia mi proyecto y un poco entendieron de que el momento que ellos están viviendo como institución empataba junto con el momento que yo estoy en mi carrera. Entonces creo que eso fue un condicionante muy importante, mostrarme a las personas que son genuinamente y a partir de eso fue mucho más fácil después ponerse de acuerdo para lo demás. La verdad que el proyecto lo veo prometedor, en sus bases se está haciendo prometedor. Creo que acrecienta la calidad y disminuye la cantidad. Entonces desde ese sentido lo veo genuino y apostando al baloncesto mexicano femenil, principalmente el nacional. Entonces desde ese lado es prometedor y bueno, estaremos acá para poner nuestro granito de arena. Muy bien, la verdad que tengo que agradecer a Aztecas que ha priorizado mi pedido, ha priorizado las jugadoras que yo quiero para armar un equipo. Entonces desde ese lado seguimos en construcción porque sabemos que no es fácil tener todo lo que uno quiere siempre, pero estamos ahí, estamos en un 60% del armado y bueno, también encajando las piezas para poder armar el equipo más competitivo posible. Lo veo que saben lo que quieren y para mí ahí ya hay un factor muy importante a tomar en cuenta. Ellos saben lo que quieren, saben que todo lo que hacen lo hacen sin pausa y sin prisa, no son los primeros en querer ganar ya, pero saben bien y avalan con sus años de proyecto que todos los resultados y objetivos que han querido los han logrado. No siempre en el corto plazo, a veces en el mediano o en el largo plazo, pero lo han hecho y esa convicción y determinación que tienen para mí es lo que los hace verlos fuertes. Bien, tengo a Claudia Calvo y a Adrián Pumier, que ellos son entrenadores de aquí de la academia, ellos van a ser mis asistentes. También contamos obviamente con el asesoramiento del coach Mandy, de tantos años de experiencia y que él está como director deportivo, entonces desde ese lado también, obviamente el asesoramiento será bienvenido para poder aportar. Y bueno, después el staff técnico con el Doc Lázaro y con los preparadores físicos, Arturo y el resto de todo el staff que está aquí interviniendo. Sabemos que ellos tienen una agenda complicada con respecto a la academia, pero siempre en el lugar del básquet profesional están ya planificados y armados los cimientos para que ellos me acompañen. Por supuesto, yo vi todos los juegos de la America Cup y la verdad que creo que la gente fue a la que menos se le pudo recriminar cosas, la afición en León. Y creo que la misma afición es la que nos encontramos en todos lados. Creo que la gente cree en el básquet femenino, creo que el público de México sabe lo que están viendo, entienden lo que están viendo y apoyan muchísimo. Ahora hay que felicitar y también ser parte de estos nuevos emprendimientos y nuestros nuevos proyectos que apuestan a que eso siga creciendo. No siempre vamos a ganar en la primera experiencia que tengamos, pero creo que eso ayuda a que se contribuya un bien mayor, sobre todo para las generaciones que vienen también.